Hola de nuevo amigos de YouTube Hoy vamos a hacer una aldea en Minecraft Survival ¡Empecemos! Para empezar a hacer la aldea en Minecraft Survival Necesitaremos camas, casas y una campana Que solo se conseguirá en otra aldea o intercambiándola Lo más sencillo será robarla de otra aldea Aún así, seguirá funcionando Y pasaremos a robar la campana Necesitaremos un pico de hierro para poder picar la campana Y que no estén mirando los golems Ya que si nos ven, nos pueden matar Una vez picada Ahora necesitaremos dos aldeanos mínimos Para poder hacer nuestra población más grande Ya que ellos se multiplicarán Podemos embarcarnos en vagonetas En el caso de que estés en tierra Pero en mi caso, como estábamos en un océano Necesitaremos una barca Bien, ya lo tenemos todo montado Y puede, que posiblemente Se sigan reproduciendo al cabo de los días Así que, ¡hasta el próximo vídeo, amigos! Antes de terminar Si tienes alguna duda sobre esto Pueden darle al like y suscribirse Y si quieres más información Ponte en contacto conmigo ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina